¿Verdad? ¿Verdad, Pad powers? Gib to key No, Shimano, Vini, Shimano Izquierda ¡Z growth! Get them! ¡Gracias! 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 ¡Están habilitados! ¡Dale! ¡Ven, ven, ven! ¡Tranquilo! ¡Hay fuego! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Puta! ¡Puta! ¡Bien,比Вы! ¡Pueblo, five! ¡Pita! ¡Pretいて! ¡Pute! ¡Bien! ¡Ben今 estás! ¡Bienguro se ha Cy Redmi! ¡Bien! ¡Bien! Al tarde, si la soltaste no la vuelvo a agarrar.